¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es La Tarde en Casa. Bueno, sí, como decía Rodrigo, arriba Uruguay. Porque alentar cuando ganamos, cualquier alienta. El asunto es alentar cuando los resultados son malos o son negativos, como esta derrota frente a Ecuador, que no en vano es el campeón sudamericano de fútbol de la categoría. Pero sí, arriba Uruguay. Ya tendremos revancha y además muy pronto en la Copa América, aunque ya no con juveniles. Hoy vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es la decisión del Ministerio del Interior de disponer de la Guardia Republicana para controlar la seguridad en las cárceles. Un tema que estaba causando muchos dolores de cabeza, bueno, principalmente para los reclusos, pero también obviamente para las autoridades que desde hace ya algún tiempo enfrentan denuncias, tanto a nivel nacional como internacional, por el trato que reciben los presos en las cárceles. Es la solución, ayuda a la solución, disponer que sea la Guardia Republicana, incluso con varios efectivos policiales que fueron enviados en comisión a la Guardia Republicana para que desde allí se encarguen de custodiar la seguridad de las cárceles. De esto vamos a hablar con nuestros panelistas. Hoy Liliana Brasinka, Fernando Santulo y Andrés Ojeda. Y tenemos más para ustedes, pero ahora nos vamos al encuentro del móvil, donde está Magdalena Correa, un nuevo policía asesinado. Vamos a tener la opinión del sindicato policial, que está convocando a una conferencia de prensa para hoy. Vamos a ver si tenemos en instantes el contacto con Magdalena Correa desde el sindicato policial. Y ya después venimos con nuestro panel. Te tengo un secreto, hoy podés renovarte todo sin salir de casa. Mirá. Llegó el ciber shopping en indian.com.uy y no te lo podés perder. Podés llevarte todo con descuentos de hasta 70%. Además, con tarjetas de crédito Santander, tenés 25% extra. En indian.com.uy, llévate todo con descuentos increíbles. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Andrés Ojeda, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Gerardo? Días sin verlo, ¿eh? La verdad, yo no sé, pero vi el sábado show del sábado, te vi muy activo, una nota ahí, muy interesante. Bueno, muchas gracias, espero que hayas disfrutado. Felicitaciones. No, no hay nada, por ahora no hay nada. Lidiana Bracinca, ¿cómo le va? Bienvenida. Bien, ¿qué pasó? No, nada, no importa, no le hagas caso. Viste cómo son los abogados. Terribles. Siempre están buscando un problema para que ofrecen sus servicios. Don Fernando Santulo, bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un problema, ya hablamos la semana pasada, no sé, creo que tú estabas y Lidiana también, sobre la situación del sistema carcelario desde la perspectiva de la, bueno, de los presos y qué habría que hacer para que la cosa funcionara mejor. Es decir, para que no hubiera tanta reincidencia y tampoco el trato que reciben en las cárceles quienes solo están privados de su libertad. Pero ahora nos encontramos con una iniciativa del Poder Ejecutivo de que la republicana se encargue, no sé si total o parcialmente, de algunos establecimientos penitenciarios, que es una guardia de la propia policía, del Ministerio del Interior, entrenada y equipada como para... Para chocar. Para el choque. Son grupos de choque, exactamente. Pero vamos al tema. Este viernes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que la Guardia Republicana se hará cargo, en forma progresiva, de la seguridad en las cárceles. Denunciamos que la Guardia Republicana se va a hacer cargo de la seguridad en las cárceles y que se instale la base regional en Maldonado, va a permitir facilitar el trabajo en la cárcel de las Rosas. A su vez manifestó que la republicana es hoy la policía especializada de carácter nacional que interviene como apoyo cuando las situaciones son más duras. Bonomi relató que cuando asumió el ministerio, la Guardia Republicana tenía 800 funcionarios, pero logró hacerla crecer y actualmente tiene 1.800 efectivos. Por otro lado, Bonomi explicó que la Guardia Perimetral de los centros de reclusión será un tema que resolverán los legisladores. ¿La republicana en las cárceles es una solución o una evidencia más del fracaso del sistema carcelario? Bueno, por lo pronto es una iniciativa, decía el ministerio, están intentándose, comprenden que algo hay que hacer, y la medida que se les ocurrió por ahora es esta de la republicana, que como decíamos es una fuerza de choque, tiene un entrenamiento especial, un equipamiento e incluso un mando que... Mano dura, que es de mano más dura. Exacto. Bueno, ¿cómo lo ven Ojeda? Sí, yo francamente tengo que trabajar en mi capacidad de asombro. ¿En qué sentido? Y porque me sorprendo mucho, muy seguido, y no debería, porque a esta altura ya no deberíamos sorprendernos tanto. Yo no sé si ustedes vieron las declaraciones y el comunicado de Casa Grande que un poco hizo público el senador Rafael Paternay sobre esto. Tiene una mirada muy crítica en el hecho de la política criminal del ministerio. Es el más duro con Bonomi. Eso es lo que yo creo. Y mucho más duro que los más duros de la oposición. El más crítico, el único que no votó la reforma del Código del Proceso Penal que mandó el ministerio del interior y alguna otra ley del ministerio. Y básicamente lo que dice es, esto es la flagrante evidencia del fracaso. Porque cuando uno habla de cárcel y de gestión de cárcel, se tiende a confundir con dar seguridad en una cárcel. Una cosa es el que te da la seguridad y otra cosa es el que te gestiona el establecimiento carcelario. Son cosas diferentes. Entonces, hoy la gestión de la cárcel está en manos del ministerio del interior. Sí. El sistema político todo, desde hace un buen tiempo a esta parte, tiene cierto consenso, que nunca ha llegado a bajar a materializarlo, de que la gestión de la cárcel debe salir de la órbita del ministerio del interior y pasar a órbita de gestión civil. Civil, sin perjuicio de que la seguridad la siga dando el ministerio del interior. Un paso en ese sentido fue agregar a los operadores penitenciarios, que son los funcionarios del ministerio del interior, pero son civiles dentro de la cárcel. Porque el policía, por esencia y ontológicamente, es lo opuesto al delincuente. Es el que lo persigue, es el que lo apresa. Y no puede ser, por definición, el responsable de después gestionar su tiempo carcelario en la medida que queremos buscar cierta dignidad carcelaria, cierta reducción. Ahora pienso, desde la lógica de las autoridades del ministerio del interior, si hay problemas de seguridad interno, porque la perimetral en algunos centros lo hace el ejército, pues démosle más seguridad. ¿Cuál es nuestra fuerza? No van para seguridad, ¿eh? Van para... Yo miré bastante en las declaraciones, uno dice, vamos a sumar a la republicana que colabore en la seguridad de la cárcel. No, mire, la republicana ahora se va a hacer cargo de la cárcel. Hoy la republicana está en la puerta de Comcar, la guardia que cuando uno entra pasa por el escáner y todo eso, lo hace la republicana, pero adentro tiene funcionarios propios del INR. Y también incluso dice... Del Instituto Nacional de Rehabilitación. Claro, dice que los funcionarios del INR ahora pasarán a ser funcionarios del republicano. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Le cambian la repartición. Hay un énfasis represivo de seguridad. ¿Los van a preparar para más represión? Esto va en la línea y acá... Pero ahora vamos con otro... Parece obvio, porque si los afectan a la... Es decir, los mandan en comisión a la republicana... ¿Los prepararán para ser republicanas? Presumiblemente. Presumible. A trabajar con lógica de la buena república. Sí, eso creo que es lo que se desprende en la declaración de Bonomi, ¿no? Es republicanizar el trabajo en cárcel. Me parece que hay dos concepciones, obviamente, que atravesan todos los partidos políticos, incluido el Frente Amplio. Yo afilio bastante el planteo de Rafael Paternal en términos de cómo pensamos la seguridad, cómo pensamos en perseguir el delito, cómo pensamos en rehabilitar a quienes cometen delitos. Y esto hay que pensarlo en términos de analizar los resultados de una política que se aplica, que tiene que ver con esto, ¿no? Más represión y más mano dura para controlar las situaciones inhumanas en las que viven en la cárcel. A mí me parece que por ahí no va, que deberíamos... Tampoco soy naif y sé que las situaciones ponen en riesgo a los funcionarios, o sea, también... Sí, a los reclusos... No, porque vamos a la tendencia subhumana de resolución del conflicto, ¿no? Más, a quien tiene más fuerza es el que más controla y es el que más reprime. Me parece que esa no es la solución y que realmente tendríamos que pensar un poco... Porque además el gradiente es eso. Yo, para mí, la política de Bonomi se inscribe un poco en la tendencia que después tiene la rañaga en el Partido Nacional sobre la militarización, o la que tienen otras fuerzas en términos a militarizar la seguridad policial. Pero vos sabés que ahora que dijiste lo de la rañaga, me da la impresión que era una medida política para darle una señal al electorado que no podemos acercar, digo, desde el gobierno, a lo de la rañaga o a lo de Manini Río. Exactamente, sí, con una reforma constitucional que no es menor. Bueno, en el caso de la rañaga... O sea, también como medida lo hace más extremo. Yo la sensación que me quedó después de leer el anuncio de Bonomi es como que de alguna manera se inscribe dentro de una política de parches. Es decir, no tanto como dentro de una concepción más a largo plazo y que involucre todos los demás factores, sino, onda, bueno, hay una situación concreta acá, no sé qué, ¿cómo la resolvemos? Bueno, ¿a quién tenemos que estar mejor preparado? A la republicana. Mejor preparado para ser la republicana, no necesariamente mejor preparado para resolver el... Porque el tema cárceles no es solamente garantizar la seguridad de los funcionarios y de los reclusos. Hay toda una serie de temas que han sido abordados varias veces por Petit, por ejemplo, el comisionado parlamentario. Que van justamente en el sentido de pensar en términos más generales y no solo ir como contestando, que también me parece que puede ser entendido, como se señalaba recién, como una señal a, o una clase de respuesta a decir, bueno, la rañaga ha conseguido 400.000 firmas. Ahí hay una opinión y una demanda. Además, hay encuestas que dicen que la iniciativa de la rañaga la apoya más del 70%. Esto quiere decir que, no sé, por lo menos el 25% de los frentistas... Sí, no verían con malos ojos. Bueno, yo creo que va en ese sentido. Permíteme, vamos a la pausa y después venimos con el doctor Ojeda. Llegó el Ciberlunes a Sodimac.com. Una oportunidad única para renovar tu hogar. Esto es 3, 4 y 5 de junio. A todos rebajas con hasta 60% off. Aprovechá los ahorros exclusivos con tarjeta BBVA Sodimac y BBVA... Bueno, la Sodimac o la cualquiera BBVA. No pierdas tiempo. Entrá ahora mismo a Sodimac.com. Ya venimos. ¡Gracias!